En el más reciente reporte que entregan las autoridades distritales de salud anunciaron que hasta el corte de este martes 20 de febrero se reportaron tres personas fallecidas a causa del COVID-19 en la ciudad. Asimismo, se notificaron 33 casos positivos con coronavirus en Barranca Bermeja. Se reportó 40 personas que lograron recuperarse de la enfermedad en unidades de cuidados intensivos. Se reportan 14 pacientes en los centros de salud, 18 y en casa, 476 personas, aliviándose para un total en el distrito de 508 personas activas con coronavirus en el distrito de Barranca Bermeja. Las recomendaciones del personal de salud es mantener el autocuidado con los protocolos de bioseguridad, el lavado continuo de las manos, el uso correcto del tapabocas, asistir a la jornada de vacunación y mantener el distanciamiento social en sitios de aglomeración.